Me vine a Mazatlán en busca de buena comida Y encontré eso y mucho más Conocí lo más que pudo Fui a los mejores restaurantes y carretas Y probé casi todo lo que tienes que probar Y en este video te voy a enseñar la experiencia completa Estoy en Mazatlán Un municipio en la costa del Pacífico Conocido por sus playas preciosas Sus noches con mucha vida Y más que nada su gastronomía Mazatlán, también conocido como la Perla del Pacífico Es la segunda ciudad más grande de siglo Tiene uno de los malecones más grandes del mundo Y siendo una ciudad pesquera Puedes disfrutar de una variedad impresionante De pescados y mariscos frescos Así que directamente a lo que vine Siempre que vengo a un lugar nuevo Lo primero que hago es ir a su mercado Para ver los productos que venden Lo que hay Saber más o menos que comen aquí Este mercado se llama Las Changueras Donde vas a encontrar todo tipo de mariscos De verdad lo que se te ocurra Jaibas, camarones, callos, conchas, de todo Compramos una que otra cosilla para cocinar Y justo enfrente mi bienvenida a Mazatlán Con el clas Me dijeron que aquí iba a encontrar Los sostiones y almejas más fresco de todos Y como puedes ver aquí en el video Más fresco no se puede Literalmente pedí uno de cada cosa para probarlo Y con esa salsita que tienen ahí Está espectacular Caminé por el centro histórico Que está muy bonito Y además está a solo unas cuadras del malecón ¿Como la zona se llama? Fui a ver la Carpo Libera Que es una alberca natural Está en el mar literalmente Cada olita le echa más agua Está bastante chido Y ahí mismo saliendo Vi a un señor con una bolsa de ostiones No perdí la oportunidad y le compré dos Más fresco no se puede El malecón de Mazatlán mide 21 kilómetros No es buena idea recorrerlo en plena tarde con el sol Te recomiendo que agarres una pulmonía Que aparte es parte de la experiencia de venir a Mazatlán Estos carritos abiertos que te pasean por todos lados O que lo hagas en el atardecer o al amanecer Y ya para de verdad sentir que llegué a Mazatlán Voy a ir a unos restaurantes donde te dan la experiencia mazatleca completa Empezamos en la jaiba pata salada Un restaurante al lado de la playa En donde checa nomás todo lo que comimos Un plato mazatleco Con camarón crudo, camarón cocido Y unos callos enormes y deliciosos Un aguachile de camarón delicioso Unos camarones asados a las brasas Deliciosos también Tenían un aderezo arriba muy rico Un ceviche reina Con callo, pulpo y camarón Unos camarones empanizados Rellenos de queso Philadelphia Y con un aderezo muy rico Un atún sellado con una salsa oriental deliciosa Un filete relleno de mariscos cubierto en una salsa buenísima Y lo que me encantó es que todo venía con un pan muy rico Y un puré de papa Y para no quedarnos con hambre Un pulpo a las brasas delicioso Que también traía ese aderezo Y eso sí, siempre con un buen ambiente Banda tocando todo el tiempo Un lugar imperdible en el pleno malecón El muchacho alegre Con una vista impresionante para ver el atardecer Un muy buen ambiente Te advierto que probablemente vas a hacer fila para entrar Pero checa lo que comimos Un plato de callo Un ceviche tatemado delicioso Cóctel de mariscos Ceviche de sierra Que es un clásico de por acá Una tostada caliente que me encantó De camarón y pulpo Estaba deliciosa Y una parrillada que traía tacos gobernador Pulpo a las brasas Ostiones y camarones zarandeados Y el ambiente de este lugar es lo mejor Puedes ir con tu familia a comer O con tus amigos a cenar Y te aseguro que van a terminar enfiestados Al estilo Mazatlán Ahora, esos son restaurantes para sentarte Estar toda la tarde, a gusto Pero para sumergirnos bien en la gastronomía de Mazatlán Hay que ir a las carretas de mariscos Empezamos con los liguillas Donde tienes que probar la tostada de jaiba Con su salsita de habanero Pide la sin jitomate No necesita nada más Está dulce Sabe delicioso Unas buenas tostadas de ceviches En mariscos en Changirongo Si puedes que te atienda Vanessa Y pide esta salsita especial Es como de salsas negras Pero trae hasta camarones chiquitos Muy, muy ricos también Mariscos tradicionales Y uno de mis favoritos El toro pesado Un buen plato de callo, camarón y pulpo Una salsita de limón y chile Que la hacen ahí al momento Aquí sí es 90% mariscos 10% verdura Le ponen ahí una cebollita y pepinito arriba Pero es puro, puro marisco No más que sí te advierto Que entre más fresa te vea Más te cobra Pero ve no más Y para cuando se te antojen Una de esas sopitas levantamuertos Calientitas La famosísima siete palos del molacho Una sopa que trae de todos los mariscos Sabidos y por haber Y el caldo es lo especial Porque le pone mitad de un caldo de camarón Y la otra mitad como de un estofado de marri Esta sopa me encantó Además al final le pone col, cebolla La acompañas con una salsita de habanero Limón, una buena cerveza Buenísimo La famosa caguamanta Antes era un estofado de tortuga Pues por obvias razones ya no Ahora es de marlin con mantarraya Deliciosa Es como una birria de mariscos Imagínate Neta buenísimo Fue de las cosas que más me gustó Acá en Mazatlán Le pone su limoncito Su salsita Y también está elevante a cualquier muerto Y una carreta Si es que aún le puedo llamar así Porque está evolucionando algo más Que me encantó Es los polines Una calidad de mariscos impresionantes Los camarones se deshacían en tu boca Parecían mantequilla Ve el tamaño de estos callos Unos ceviches deliciosos Y no estoy exagerando cuando te digo Que estos son los mejores camarones al coco que he probado Hasta la ensaladita que le ponen de en medio a los mariscos Está deliciosa Todo en este lugar está muy muy rico Terminamos con un roll de canela Que también lo hacen ahí Recién horneado Delicioso también Y me dijeron que no podía irme de Mazatlán Sin ir al BASE Y comerme las famosas salchichas del estadio Solo están asadas con salsa y limón Pero wow Deliciosas Y más disfrutando de un buen partido Y para terminar nuestro tour Los tacos que más me recomendaron Playa Sur Solo venden de carne asada y de tripas Aquí pedimos la media orden de carne asada Yo pedí un taquito de tripa y una quesadilla Y la chorreada es una cosa impresionante Crujiente por abajo la montaña de carne Te recomiendo bastante este lugar Después de tanta comida Se antoja hacer algo interactivo Moverse un poquito Así que en la mañana me levanté bien temprano Y fuimos a pescar Llevábamos dos horas en el mar Y con el encuentro que tuvimos Ya valió la pena Vimos bastantes delfines Y fue un muy buen día de pesca Y si ya has pescado en el mar Ya sabes cómo es esto Se te cansan bastante los hombros Y te asoleas mucho Pero vale la pena A mí es una experiencia que me gusta mucho Sacamos unos dorados Y uno de esos se convirtió en nuestro desayuno Le aprendí bastante al capi De cómo limpiar un dorado O magi-magi como lo conozcas Se sacó unos buenos filetitos Para hacer sashimi No me podía quedar sin probarlo así crudo Y ahora sí vamos a prepararlo Unos primos eran los responsables De traer las cosas para hacer el ceviche Resulta que se les olvidó todo en el refri Así que va a estar bastante simple Solo le pusimos limón, sal, pimienta Y unos toquecitos de salsa soya Que en realidad no necesita nada más Estaba delicioso Y así de fresco, literal, recién sacado Y con una buena chelita es el cielo También nos armamos unas tostaditas Con mayonesa, el pescado Y ya le ponía salsa verde o roja Como tú quisieras También salió una bonita E hicimos exactamente lo mismo A mí me gustó más todavía este Tenía un sabor más intenso Nos llevamos el resto de los filetes Para después cocinarlo Ya verán qué Y también ya que andamos en esto De actividad física Hay otro lugar que te quiero recomendar Mazatlán tiene el faro natural activo Más grande del mundo Es una caminata de media hora Son muchos escalones Pero llegando arriba Te topas con este mirador de cristal Yo pienso que vale mucho la pena Y ya si andas por esos rumbos Te recomiendo mucho Observatorio 1873 Te suben en un funicular A uno de los edificios más viejos de la ciudad Te explican mucho de la historia de Mazatlán Tienen un santuario de aves Una experiencia mezcalera Y terminas el recorrido en un sky bar Con unos cocteles Una cerveza artesanal Y una vista increíble Para ver el atardecer Y me tocó la suerte de estar acá Para el desfile de Día de Muertos Y algo así siempre significa Carritos de Garnachas Así que vamos a ver qué hay Había de todo Dulces, salados, fritos Salchichas, elotes, raspados Yo me tenía que ir por el clásico de Mazatlán Que son los tostilocos Tus tostitos verdes o flaming hot Con verdura, cacahuates Y ceviche ya sea de camarón O el tradicional de cierre Pasas a una barra Y te los preparas como tú quieras Salsita, chamoy, limón Que ya traen Pero igual le puedes echar más Yo nunca los había probado así Bien los tradicionales Y están deliciosos Con el calorcito También se antojaba un raspado Y ahora sí A ver el desfile El Día de Muertos Es una de las tradiciones mexicanas Más significativas En este día Se conmemora Se les hace tributo A aquellos familiares O amigos Que ya fallecieron Pero no en una manera de lamento Sino de celebración Es en estas fechas Cuando ponemos los altares Con ofrendas Asistimos al panteón A platicar con algún ser querido Ya que se cree Que en esta celebración Los difuntos vuelven Para convivir con sus familiares Y qué mejor manera De cerrar una celebración Bien mexicana Que con una cena igual Me recomendaron muchísimo La cenaduría La Copita Y ahora yo te la recomiendo A ti No probé tantas cosas Pero la lengua Los tacos dorados Las enchiladas Todo está delicioso Y con decirte que todo Te lo traen con un vasito De consomé Para que bañes Toda tu comida Lo que pidas Tacos dorados Flautas Gorditas Sopes Lo puedes hacer ahogado Siempre te traen ese consomé Delicioso de verdad Pues ya he probado Y comido bastantes cosas Me toca involucrarme Un poco en el asunto De la cocinada Me fui a la isla de la piedra Que también es una experiencia Que te recomiendo mucho Se llama isla de la piedra Pero en realidad No es una isla Puedes irte en carro O tomar un taxi Barco Que te lleva por 30 pesos Unas vistas muy bonitas Playas muy a gusto Para nadar Vine aquí a La Caleta Un restaurante En la mera playa Donde tiene hamacas Mesas Normalmente hay un DJ tocando Bastante a gusto Para venir a estar todo el día Y aquí me van a prestar Su cocina Así que vamos a darle Mi amigo Alex Que es un chef De aquí de Mazatlán Me va a enseñar A preparar unos buenos tostilocos Me dijo que él En la primaria Le vendían el ceviche De sierra En tostada Que es de las comidas Más clásicas Entonces obvio La tenemos que hacer Empezamos con pescado Sierra molido Lo separamos un poco Y le ponemos limón Hasta que cambie de color Aproximadamente unos 15 minutitos Un poquito de sal Para después colarlo Y esto solo fue Para como dicen acá Le sacamos la sanguasa Y ya bien colado Ahora sí Abundante sal Y pimienta Le aventamos La zanahoria rallada Que acá siempre le ponen más Yo no le quise poner tanto Más limón Y cebollita morada Pecada Con eso No necesita nada más Simple pero muy delicioso De verdad Y qué mejor Que echárselo arriba A unos buenos tostitos No encontré flaming hot Si no hubiera usado De esos Me gustan más Pero bueno En este punto Ahora sí arriba El pepino Cilantro Le puedes poner salsita Si tú quieres Y ya quedaron De verdad Esta es la botanita Perfecta Para el calorcito Unas chelas La pones en el centro De la mesa Con tus amigos Y va a volar en minutos Y con este vamos a hacer Exactamente el mismo proceso Solo que este lleva Pepino Cebolla Serrano picado Y cilantro No encontré Tostitos flaming hot Pero estos doritos Hacen la chamba Perfecto Y ahora sí A meterle calorcito Vamos a hacer un zarandeado Ojo Cada persona Tiene su receta De zarandeado Hay miles de millones De recetas Esta me la está enseñando Alex el chef de acá Empezamos con mayonesa Mostaza Salsa Maggi Salsa soya Mantequilla Salsa huichol Para darle un poco de color Ajo picado Ojo Te voy a dejar Todas las recetas Y toda la información En la descripción Solo aquí te estoy dando Un pequeño adelanto Sal y pimienta Jugo de limón Y con eso Ya tiene mucho sabor Pero hay gente Que le pone Chipotles Chiles secos Hay todo tipo De recetas De zarandeado La probamos De sal y pimienta Quedó muy bien Y ahora sí Se van los camarones Ya limpios Y abiertos Así en mariposa A la parrilla Igual hay que sazonar Con sal y pimienta Les damos una bañada De nuestro zarandeado Y se van directo Al fuego Es cuestión De dos minutitos De cada lado Cuando los volteamos Igual hay que ponerles Más salsa Y esto es opcional A nosotros Se nos antojó Pero cada quien Hay gente que le gusta Hay gente que no Les vamos a poner Queso arriba A los camarones Otros tres minutitos En lo que se derrite El queso Y cheque no más Hay que servirlo Con su respectiva ensalada Arroz blanco Y con eso Y aquí en la caleta Venden una cantidad Impresionante De pescados arandeados Es su especialidad No nos van a decir La receta Pero sí vamos a ver Cómo lo hacen Este es un dorado Y está limpio Y abierto Para zarandear Pusieron un poco De mantequilla En el papel aluminio El pescado Sal Pimienta Un poco de sazonador De hierbas Una pasta de ajo Y para terminar Lo cubren muy bien Con el zarandeado Especial de la casa Lo terminan Con unas rodajitas De pimiento De cebolla Y de jitomate Aparte de darle Mucho sabor Yo creo que ayuda A que no se pegue El pescado A la rejilla Al final Un poquito de paprika Y con eso Se va al fuego Este pescadito Se quedó Ocho minutos Por lado En una brasa Pues fuerte La verdad Sí estaba fuertecita Y checa Nomás El resultado Final Y mi manera Favorita De comer Un pescado Sarandeado En una tortilla Con un poco De arroz Pescadito Salsa Y unas gotas De limón Ahora te voy a recomendar Dos visitas obligatorias Si estás en Mazatlán Quedan como a media hora Cada una Tienes que manejar un poco Pero vale la pena El Kelite Es un pintoresco Pueblo Cerquita de Mazatlán Donde es bastante común Venirse el día A comer Y qué mejor Que en el mesón De los laureanos Este restaurante Fue de mis favoritos Literal La comida Tiene ese sabor Arrancho Cuando llegas Te traen de cortesía Queso Requesón Jocoque Nata Gorditas de nata Todo delicioso Y para comer Nos pedimos Unas patitas De cerdo En salsa roja Que estaban Impresionantes Una lengua También en salsa roja Que nos dijeron Que era de las especialidades De la casa Bien ahogada En esta salsita Y como con un consomé Muy rico Aparte de que venden De todo Birria Desayuno Chilaquiles Y para cerrar Con broche de oro Unas costillitas En chile colorado Con frijoles También deliciosas El ambiente del restaurante Está muy bueno Muy bonito el lugar Te lo recomiendo Muchísimo De verdad Y también A media hora De Mazatlán En el pueblo Villa Unión El famosísimo Cuchupetas Este es literalmente El restaurante Que más me recomendaron Tienen foto Con todos los famosos Presidentes Todo el mundo Ha venido A Cuchupetas Y cuando pruebas Los ostiones Y los camarones Cuchupetas Te das cuenta Por qué Están hechos A las brasas Literalmente Te sabe el saborcito A leña En cada mordida Pero traen unos aderezos Que me gustaría Saber que son Porque de verdad Son una cosa Impresionante No te puedes ir Sin probar Estos ostiones Y estos camarones También pedimos También pedimos Unos camarones Al coco Y ya que andábamos Un pulpo A las brasas Solo que sí Te advierto Que a este restaurante Tienes que llegar Temprano Yo fui en un lunes Y aún así Tuve que hacer Fila para entrar Ahora Te he enseñado Puros mariscos Cevichitos Tostadas En todo el video No creas que es lo único Que se come en Mazatlán Otra visita obligada Es ir al centro histórico Y a la plazuela Machado De noche Repleto de restaurantes Bares Mucha vida nocturna Ya sea para tomarte Una copa Una chelita Con tus amigos O ir por una muy buena cena Te voy a enseñar Un poco de los lugares A los que yo fui El presidio Aparte de que el lugar Está padrísimo Es una casa muy antigua Repleta de árboles La comida está deliciosa Aquí pedimos Una coliflor rostizada Con puré de plátano macho Un pork belly Con un mole verde Que estaba delicioso Una empanada Rellena de plátano macho También Con mole delicioso Un postre muy rico Y acompañado De unos buenos cocteles Cocina oriental Con ingredientes De la región En Nao Kitchen Ban Aquí probé El pulpo negro Una sopa tailandesa De coco deliciosa Y uno de mis favoritos El pad thai Y para cerrar Unos buenos churros Rellenos de lago Deliciosos Una degustación En la barra fría De Saisho Donde puedes probar Una gran variedad De productos frescos Pescados añejados Diferentes partes Del atún Mientras disfrutas De un buen saque De los más recomendados Héctor's Bistro Venir por un buen risotto Que estaba hecho A la perfección Pedí estos ravioles Rellenos de jitomate Deshidratado Y queso de cabra También me encantaron Y lo que más me gusta De aquí Es que hacen el pan En casa Y está delicioso Este es un sándwich De pastrami Que también lo hacen En casa Me gustó mucho Todos me dijeron Que aquí iba a probar El mejor postre De Mazatlán El sticky toffee Tenía que venir A ver si es cierto Y si es una cosa Muy rica Es un pastel De dátiles Con leche quemada Te lo recomiendo Mucho Me encantó Y ya saliendo En los de lo gourmet No podía hacer Un video de Mazatlán Sin venir a la Panamá La favorita De los locales Hay una en cada esquina Y todas están llenísimas Empezó siendo Una pastelería Ahora venden De todo Y cuando te digo De todo Literalmente es de todo Imagínate que es Como ir a un Tox o un Bips Pero con un sabor Más casero Venden desayunos Comidas Cenas No te vayas de aquí Sin probar el pie de guayaba Y qué mejor manera De despedir Mazatlán Tuve la suerte Que me tocó El festival del vino Federdó Que consiste básicamente De un ensamble De la gastronomía regional Maridada con vinos italianos Y en este festival Comí como rey Fueron dos días Empezamos con este plato Que es Chutoro Otoro Akami Diferentes partes de la turquía Después me trajeron Un salmón Con yuzu De tercer plato Un pulpo al grill Con verduras Y uno de los purés de papa Más ricos que he probado Aún sigo recordando Ese puré De verdad delicioso Ah y eso sí Siempre acompañado De un buen vino italiano Y ya por último Nos dieron un plato Que traía Picaña Short rib Un poco de espinacas A la crema Y un puré de camote Un postrecito rico Y así terminó La cena del primer día Que en realidad Lo mero bueno Era el siguiente día Era el evento grande Música en vivo Muchísimos restaurantes Exponiendo su comida Y había de todo Ostiones frescos Ceviches Tiraditos Tapas Cortes Unos tacos de pork belly Con pulpo Que me encantaron Otros de jaiba De concha suave Un risotto De lengua De res confitada Y claro no podían faltar Los postres Y para como soy Obviamente probé todo Amigos pues hasta aquí Mi experiencia en Mazatlán Gracias por ver el video Espero que te haya gustado En la descripción Te dejo recetas E información De todos los lugares Me voy encantado De este lugar Y seguro De que pronto volveré Un agradecimiento especial A Alex de Mestizo Comedor Y a Sam de Hey No Soy Chef Por enseñarme la comida De su ciudad Un agradecimiento especial 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 Un agradecimiento especial